La presidenta inauguró la nueva planta de Yamaha Motor Argentina y la ampliación de tres centros industriales vinculados al petróleo, minería, electrodomésticos y alimentos. Cristina Fernández destacó el desarrollo de la industria nacional. La mandataria se refirió a los fondos buitre y aseguró que el país no va a entrar en cesación de pagos. De acuerdo a una encuesta de poliarquía, creció el apoyo a la postura del gobierno frente a los fondos. El Ministerio de Trabajo anunció que se reglamentarán leyes contra el empleo no registrado. La Bolsa de Nueva York informó que la acción de YPF se encuentra en el tope de los rendimientos de las petroleras. El Ministerio de Salud entregó en 12 años casi 4 millones de medicamentos a 7.000 centros de atención primaria de todo el país en el marco del programa Remediar. Gaza vivió otro día de bombardeos que provocaron la muerte de 24 palestinos y de un civil en territorio israelí. Boca Juniors se quedará con la totalidad del pase de Jonathan Caleri.